Bien, buenos días a todos señores, estamos por aquí en el trading room de Statochi Trading Club, el día de hoy estamos aprovechando el pullback en Ethereum para comprar aquí cerca del vigilante de 4 horas, compramos un Ether en 280 y tenemos Buenos días Juan, buenos días, estamos grabando, estamos grabando, compramos un Ether en 280 y tenemos Bit para comprar en 260, un poquito más, 260, un 1.5 Ether más Y en Bitcoin estamos esperando pullback a la zona de 30.000, no sé si lo vamos a tener o no lo vamos a tener, ya compramos algo por aquí por esta área en 34.500 más o menos y tengo bits de compra en 34, en 32 y en 30 Estoy comprando escalonadamente 0.18 Bitcoins en ese pullback Vamos a ver qué nos da, después nos posicionamos livianos en varios exchanges, compramos en Bybee, compramos 500 dólares, esa misma zona de 34.750 Compramos en Derivit, el futuro perfecto de Derivit, misma zona también, en la zona de 34.662 Y aprovechamos de agregar al call 40.000 que estamos acumulando y estamos poniéndole poco a poco tamaño a ese call, a ese contrato de compra de Bitcoin en el strike 40.000 Para el 31 de diciembre, aprovechamos un buen precio aquí en la zona de 38, 38.75 Ahí estamos poniendo ahorita el costo base de esa posición En 394.000 Bitcoins Tenemos dos lotes, 0.20 Bitcoins Eso es lo que hemos hecho el día de hoy Bueno, en el video de hoy quería mostrarles un poquito cómo funciona el mercado peer-to-peer Estamos usando el peer-to-peer de Binance.com Es uno de los exchanges, creo que el exchange más integral en los servicios que ofrece Desde el punto de vista de la interacción con el criptoespacio Creo que es el exchange que tiene más servicios disponibles para que usted pueda A través de los distintos menús se puede acceder a los distintos módulos que tenemos Normalmente, bueno, en el módulo de trading tenemos todas las posibilidades de negociación Tanto del mercado peer-to-peer, que es el que vamos a ver ahorita Pero se puede hacer negociación en margin Se puede hacer una interfaz clásica en la que usted puede intercambiar Bitcoin Por cualquiera de las criptomonedas que está disponible en el universo de Binance Este exchange, lo recomiendo con los ojos cerrados Es una excelente opción para que pueda usted tener todo ahí Todo lo que necesite del criptoespacio Ahí tenemos el mercado peer-to-peer Cuando alguien está entrando a Bitcoin, por ejemplo Entrar a Bitcoin y dice, bueno, quiero saber cómo comprar Bitcoin Pero no sé, tengo mi dinero en, no sé, ayer por ejemplo Hicimos una operación con un amigo anteayer En soles peruanos Tengo soles peruanos en una cuenta aquí en Perú Quiero comprar Bitcoin, ¿no? La mejor puerta de entrada es el peer-to-peer El peer-to-peer de Binance, ¿no? Esto es similar al mercado que teníamos desde siempre En localbitcoin.com Que era otro mercado peer-to-peer Pero Binance está muchísimo mejor integrado Tiene muy buenas condiciones de Sobre todo de integración con el resto de los módulos del exchange Porque en localbitcoin Usted tiene su peer-to-peer y tiene su wallet ahí Pero no tiene más nada, ¿no? Aquí en realidad tenemos la posibilidad de acceder vía exchange A todo el universo de criptos que hay ahí Y aparte de eso, por la parte de finance Usted puede poner a minar Bitcoin Y puede poner a hacer staking en las distintas opciones Yo tengo por ahí algunas opciones Algunas cosillas que estoy haciendo Por la parte de staking Staking son como Piense que son como especie de De colocaciones a término Colocaciones a plazo fijo, ¿no? Algo así Este... Y aquí hay opciones interesantes, ¿no? Ahorita yo estoy Minando Esta monedita Estoy minando sushi Estoy minando polka Y tesos Estas cuatro monedas Aquí hay distintos Distintos perfiles de tiempo Usted puede poner a minar esto por 15 días 30 días ya no está disponible Aquí no está disponible 30, 60 Pero Estas son las distintas opciones que hay, ¿no? Polkadot Que está teniendo un perfil Realmente interesante Aquí tengo el gráfico de Polkadot Bifinex Observen la explosión Desde el área de 5 dólares Prácticamente duplica Acá hace el pullback al diario Yo entro en la zona de 10 con 30 Por acá entré Y lo que compré de Polkadot A diferencia de años anteriores En las que simplemente hemos comprado Las monedas Las hemos puesto en exchange A diferencia de años anteriores Todo lo que estoy comprando de Polkadot Lo paso a minar de una vez ¿Ok? Estoy minando en Kraken En el módulo de staking Aquí tenemos Algunas posiciones En Polkadot En Tezos Está Polkadot 100 Polkadot Ahorita La inversión de estos 100 Polkadot Fueron alrededor de 1000 dólares Ahorita estamos Obviamente Capitalizando la apreciación Del token Y obviamente Hay un porcentaje de reward Que estamos recibiendo Por la minería De 12% anual De manera similar 1000 dólares Fueron colocados En Tezos En esta cuenta Y Aproximadamente 931 dólares En Ethereum Están puestos ya Para participar En la plataforma De Ethereum 2 ¿Ok? Este Y bueno Todo eso está disponible En los distintos De exchange Hoy pues voy a Hablar con ustedes Sobre el tema de Binance Porque Quiero que tratemos El peer-to-peer El peer-to-peer Es un mercado Como su nombre lo dice Persona a persona ¿Ok? Persona a persona Alguien tiene Bitcoin Y lo está vendiendo O alguien tiene Alguna otra criptomoneda La disponible En el peer-to-peer La está vendiendo Y alguien tiene Fiat currency En alguna moneda Y está interesado En comprar A través de Binance Esas dos partes Se unen Y hacen el intercambio Asegurado Por el exchange De manera de que Usted no corra Ningún riesgo Si está comprando Para que se haga el pago Yo ahorita voy a hacer Una operación Curiosamente Esta mañana Tomé algo De crédito adicional Ahora que hicieron El pullback Bitcoin Estoy haciendo algo De crédito adicional En Nexo Saqué 500 dólares Adicionales Del criptobanco Ya hablamos Del criptobanco En una En una Opación anterior En un video anterior Aquí está Un préstamo De 500 USDT ¿Ok? Y esos 500 USDT Los mandé A mi cuenta De Binance Está la posición Ahorita Tengo disponible Línea de crédito Ahorita 285 Que en realidad Ya no están disponibles Porque el crédito mínimo Son 500 dólares ¿Ok? En realidad Bueno Este es un simple Un simple colchón Que me permite Pues motivar Una caída En el precio Del colateral Que tengo acá Pero ya tengo Una línea utilizada De 2000 dólares ¿Ok? 2000 dólares Ya tengo utilizados Se van pagando Poco a poco Intereses Y se va pagando Sobre todo Cuando venga La revalorización Cuando rebota Bitcoin Pago Cuando estamos En los picos Pido prestado Cuando estamos En los valles Esa es la idea De la utilización De este tipo De herramientas Ya agregué Los nexos Suficientes Para que tengamos La tasa De platino De 5.9% ¿Ok? Y La idea Hoy es mostrarles El mercado Peer-to-peer ¿No? El mercado Peer-to-peer Yo mandé La Como pueden ver Acá El Fiat & Spot Mandé Los 500 USDT Que saquen Nexo Vamos a ver Aquí La Transaction History Aquí llegaron Los 500 USDT De Nexo ¿Ok? Y eso Que llegan Normalmente Todas las operaciones Que hacemos De entrada Al exchange De Binance Entran En el wallet De Fiat & Spot En el spot El mercado Este De El mercado Spot El mercado En el que están Transándose Las criptomonedas Sin ningún tipo De margin Ni nada De exchange Pues propiamente dicho Ahí caen Todos los depósitos Que hagamos Y desde allí Distribuimos A los distintos Wallets Si vamos a hacer Este Para minar O si vamos a ir A vender En el peer-to-peer O a comprar En el peer-to-peer Tenemos que Ir al mercado Respectivo Entonces bueno Yo ya transferí Esos 500 USDT Que pasé para acá Los transferí Al peer-to-peer Y ahorita están En el wallet De peer-to-peer Aquí están 543 dólares Ahí habían 43 dólares Que tenían Depositados de ayer Y yo tengo 500 ¿Qué podemos hacer Con esos dólares? Bueno yo necesito Poner esos dólares Aquí en Perú Entonces a través Del peer-to-peer Uno tiene las opciones De De Recibir los pagos Yo tengo cuentas Habilitadas Para recibir pagos En Venezuela En Bolívares Y tengo cuentas Habilitadas Para recibir pagos En soles Y en dólares Aquí en Perú ¿Ok? Entonces la idea sería Bueno vamos a escoger Entonces en el peer-to-peer Y vamos a decirle Que quiero vender Dólares En el peer-to-peer Se abre una nueva ventana Y ahí escogemos Lo siguiente Primero que todo Escogimos la moneda QSTB Que tienen Una, dos, tres, cuatro, cinco Y seis opciones De esas seis opciones Hay stablecoins Por aquí Y por aquí Y por aquí Y hay criptos En Bitcoin BNB Y Ethereum ¿Ok? Entonces aquí yo digo Bueno quiero vender 500 Y mi forma de pago Aquí en Perú Voy a recibirlos Por la cuenta Del Credit Bank of Perú Aquí está Ya habilité Ya tengo habilitada La cuenta De soles Y la cuenta De dólares Quien pegó De todas maneras Para verificar el número Vamos a verificar el número De la cuenta Termina en La dólares Termina en 4134 Voy a copiar esto Por si acaso Copiamos por aquí Eso se puede pegar Por el chat Está cargado en el perfil Pero De todas maneras Para verificar Bueno y buscamos Este compra De 100 a 300 Este compra De 5 a 255 Este compra De 600 a 602 Este compra Esto cambia Uno a uno ¿No? Vamos a venderle 300 a este señor Que está por aquí Comprando en el Credit Bank of Perú Tiene un porcentaje De completitud De 62% Este tiene un poquito Más Tiene 95% De completitud Este es uno nuevo Este es uno nuevo 74% Este es 100% Ok Vamos a venderle aquí Los 500 Vamos a pasarlos aquí Uno a uno Pasa esto Uno a uno Ok Vamos a vender 500 USDT Y voy a recibir 500 dólares Y la cuenta En la que voy a estar Recibiendo esto Creo que es la primera La de las dos Que está ahí Vamos a decirle Que voy a vender aquí ¿Vale? Y ahora que estamos vendiendo Se abre la ventana De la orden En el que tengo La posibilidad De interactuar Con el comprador Potencial comprador Esta es la cuenta 4134 4134 La cuenta Que termina en 4134 Correcto Entonces la cuenta Vamos a ratificar la cuenta Aquí buenos días Recibiendo Por BSP US dollars Ok Aquí Esto por aquí Enviar datos del pago Con el comprador Y bueno Yo tengo Una vez que la persona Marque El pago Dice aquí El pago Va a ser Completado Por el comprador Tiene 29 minutos Para hacerlo Y Mientras tanto Yo lo que hago Es por aquí Voy entrando A mi Banca móvil De BSP Para verificar Cuando la persona Haga el pago ¿No? El marca Que ya Realizo el pago Cuando el marca Que ya Realizo el pago La plataforma Me avisa Y yo tengo que ser Dirigente En revisar Si ese pago Ya está disponible En mi cuenta ¿No? Importante acá Eh Importante acá En el mercado P2P Bueno Si usted está Comprando Eh Su riesgo Ya no es La persona La que le está Comprando Su riesgo Es Binance En el momento Que usted le da Al botón De comprar Binance Congela Los Bitcoin O la moneda Que usted está comprando De la cuenta Del vendedor Lo congela Y lo pone En una situación De escropa De manera Que se pueda Liberar Una vez Que se verifique El pago Por parte Del vendedor En este caso Yo soy el vendedor Mis 500 USDT Acaban de ser Congelados De mi wallet De P2P Se congelan Y Pasan ahora Al estatus De ser Fondos En escro El escro Es simplemente El depósito En garantía Que toma Binance Para permitirme A mí Realizar la operación Y le permite Al comprador Pagar Con toda confianza Sin ningún problema Estamos esperando Él dispone De 27 minutos Para Para completar Su pago Y en esos 27 minutos Este Normalmente Cuando se están Transando Stable coins No hay ningún Problema Ok Pero cuando se está Transando bitcoin Como se está moviendo Si normalmente Está a la baja Etcétera Pues hay que ser Bastante diligente Con el pago De quien compra Debe ser Bastante diligente Con el pago Voy a hacer Una pequeña pausa Para no alargar El video Mientras hacen el pago Y ahorita que hagan El pago Retoma Ok Hacer una pequeña Pausa Por aquí Pausa Bien Quedan 14 minutos Y el señor Que está comprando Acaba de marcar Como pagado Le ponemos aquí Verificando Gracias Y vamos a verificar Entonces En la banca Mobile Del BSP Perfecto Aquí llegaron Como ya verifico Que el depósito Está hecho Yo puedo Liberar La garantía Que ahorita Tiene Binance De manera que se la Libera en directo Entonces yo le digo aquí Confirmar liberación He confirmado Que el pago Está correcto Verifico esto Le digo confirmar liberación Me pide el autenticator De Binance Para sellar la transacción Con el doble factor De autenticación Ponemos el número Y la transacción Queda Completada Ok Transacción Queda completada En la plataforma Mobile Queda la opción De calificar A la contraparte Si bueno Fue una transacción Rápida El señor Depósito Muy bien Etcétera Igual que se hace En local En la plataforma Del desktop No está la opción No la he visto Por lo menos De hacer la calificación Ya vendimos los 500 Ya los 500 Están depositados En la cuenta De BCP Y transformamos Criptos En fiat currency Utilizando El peer to peer ¿No? Aquí quedan ahorita 43 dólares Supónganse que Por alguna razón Yo necesitaría mandar Un pago en bolívares Puedo pagar en bolívares Desde el peer to peer Perfectamente Si El sitio en el que vamos a pagar Este Binance tiene presencia allí Venezuela tiene muy buena presencia En Binance Yo simplemente le digo Que quiero vender ¿Ok? Y escogería El fiat currency Lo escogería En bolívares Aquí está en dólares ¿Ves? El fiat de salida Es dólares Pero Yo puedo escoger aquí BES Que es el bolívar soberano De allá De la república Bolivariana De Venezuela Confirmo Y ahorita El tipo de cambio Está En un millón Quinientos Noventa y uno No hay pagos Por banco mercantil Por provincial Yo tengo cuenta habilitada Para recibir por provincial Y por pago móvil ¿Ok? Podría vender por aquí Por ejemplo ¿Ok? ¿Y a qué tipo de cambio Estoy viniendo? A un tipo de cambio Interesante Mil quinientos Un millón Quinientos ochenta y ocho mil Un millón Quinientos noventa mil Es el tipo de cambio Que está ahí Yo no sé ahorita ¿Cuánto estará El dólar monitor Allá en Venezuela? ¿No? ¿Dólar monitor Venezuela? Vamos a ver ¿Cuánto está? Por simple referencia ¿No? ¿Dólar monitor? Sí Más o menos Es un millón Quinientos ochenta y cinco Mil doscientos once Aquí está Dollar Today Aquí está Local Bitcoin Los distintos valores Pero un millón Quinientos ochenta y cinco Ese es el precio Que se está lanzando En este momento En el mercado Paralelo Y Como pueden ver A través de Binance Ustedes pueden Salir en Bolívares O entrar En Bolívares Tengo Bolívares Quiero Bitcoin Y no quiero Dólar digital Y el botón De compra ¿Ok? Voy a comprar Me están vendiendo Toda esta plataforma Aquí estoy comprando Dólar Pero si quiero comprar Bitcoin en Bolívares Pues me ubico aquí Quiero comprar Quiero comprar Bitcoin Tengo Bolívares Esta es la tasa Para la que Están vendiendo Bitcoin Y aquí están Las cantidades Que están disponibles De cuatrocientos millones A setecientos cincuenta millones Plataformas de pago Etcétera Esta plataforma Como pueden ver El peer to peer Es algo que hay que aprender A utilizar De sí o sí Porque es el puente Que nos va a permitir Pasarnos del Fiat currency Que conocemos De los Bolívares De los dólares En los bancos Que conocemos En mercantil En provincial Etcétera Si estoy en Venezuela Si estoy aquí en Perú Estoy en el Scotiabank En el Credit Bank En Perú Etcétera O si estoy De aquí Puedo pasar directamente A los Estados Unidos A los Estados Unidos Etcétera Ok Este Es el puente Ya nos dieron la orden De Ya nos dieron la orden De Bitcoin En Derivit Compré Treinta y cuatro mil Quinientos Ya nos dieron Estamos ahorita Por mil Dólares De posición abierta En la zona De treinta y cuatro mil Quinientos ochenta Estoy esperando Para comprar Treinta y dos Dos y treinta Si tenemos el pullback Estoy esperando Para agregar Un poquito más De Ethereum Ethereum Estoy buscando Esperándolo En la zona De mil doscientos Sesenta Ok Vamos a esperar A ver Bueno Lo que quería Tratar el día Hoy En el video De hoy Era el mercado De peer to peer De Binance Vemos que podemos Entrar Podemos salir Entendiendo lo que necesitemos Pero es el puente Que comunica Al mundo del fiat Por en sí Con el mundo De las criptomonedas Una vez que usted Entra al peer to peer Si compró su bitcoin Acá Los transfiere Al wallet Que los vaya a usar Los puede pasar Al fiat En spot Para cambiarlos Por otras criptos Etcétera O puede pasar O puede pasar Los algodones De margin Hacer futuros Este Ponerlos a minar La moneda Que vaya a minar Etcétera Vamos a ir Haciendo algunos videos Adicionales En los próximos días Sobre los distintos Módulos Que estamos utilizando Acá Aquí básicamente Estamos usando El exchange El peer to peer Toda la parte De margin Futuro Lo estamos haciendo Por otros exchanges Estamos usando Biffinex Bybit Y Derivit Para esos fines Ok Pero vamos a estar hablando De cada uno De esos mercados En el próximo video Vamos a dejar aquí El video Hasta acá Seguimos en el training room No se me vayan Seguimos aquí en el training room Viendo mercados tradicionales Estamos viendo Esta subida del Nasdaq Que negociamos El día de hoy Hoy hicimos Ese fue Ha sido el único Trae cerrado El día de hoy Custom period El día de hoy La única operación Que hemos cerrado Fue ese Nasdaq Medio Nasdaq Compramos aquí Vendimos acá En Target Y tenemos Un profit De 0.60 Mil Bitcoins Y posiciones abiertas Que tenemos En este aumento Un par de onzas De oro En 1.842 dólares Aquí en la línea verde Donde está Target En 1.900 Y tenemos Un par de acciones De Boeing Long En la zona De 209 En 79 Eso es lo que tenemos Amorita en portafolio Un profit abierto De 1.63 mil Bitcoins Seguimos aquí En el Trading Room De Satoshi Trading Club No se me vayan Los que están ahorita En el Trading Room Vamos a cerrar la grabación Para el canal de YouTube Y seguimos por acá Un gran abrazo Desde la Ciudad Lima De parte de Doctor Bitcoin B Muchas gracias Gracias por ver el video Gracias.